Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. En Navarrete no quieren que se repitan sucesos como el de Braylin Cabrera, quien perdió la vida cuando varios agentes de la policía lo persiguieron por violar el toque de queda. La muerte de Braylin ha desatado protestas, exigiendo que se procese a quienes provocaron el accidente. Cuando él salió corriendo, que lo atacan, chocó con un carro y del carro brincó y le dio un potelú. El abuelo de la víctima no esconde que su nieto violaba el toque de queda, sin embargo cree que la policía se cedió en la persecución. La policía lo dejó, pero que los muchachos de aquí se rebelaban con la policía, porque se veía en el video que le pasaban motoristas por el lado y ellos no le decían caso, nomás era atar de muchachos, atar de muchachos. Por lo menos ellos tenían que dejar de caer atrás, porque había más personas que le pasaban por el lado y le cogieron para él. Porque él no era ningún delincuente, y si la policía lo manda a parar, bueno, por miedo se fue. Pero no darle una persecución tan larga como le dieron, no podían hacer eso. Mientras el vocero de la policía, Juan Guzmán Badía, califica lo ocurrido como un accidente. Un accidente de tránsito, ya esa parte la trabaja la DGC, cuando hay tránsito, y la policía no tiene que ver nada con ese tipo de accidente. Se asientó esa persona en Navarrete en el horario toca de queda. Así están las principales paradas de autobuses de la ciudad corazón, tras la autorización para que reinicen sus labores, aunque con limitaciones en el número de pasajeros, para guardar el distanciamiento físico. Los choferes que viajan hacia los pueblos del noroeste del país, desde Santiago, dicen que en esta fase no resultan rentables sus operaciones. Estamos montando 15 pasajeros por Guagua. Usted sabe por las circunstancias, uno no puede montar más. En un par de días ya la gente se acostumbra a salir a la calle, porque ahora mismo la gente no está, tiene un poco de miedo, tú sabes. Y a todo el que se monta en la guagua se le exige su macarilla y se les da un poco de alcohol para la mano, todo eso. Para algunos el estado de emergencia en los actuales momentos no tiene sentido y señalan las medidas restringtivas aplicadas por las autoridades, se han relajado. Para en realidad mantener a la gente en casa para que no se contagie, fuera muy buena la medida, pero ellos están usando el horario para hacer campaña también. A la gente que se cuiden porque nadie va a cuidar a nadie, es uno que tiene que cuidarse. Quizá en el día se cuidan, pero después que toman se le olvida. Entonces el gobierno está tratando de cuidarnos. Comerciantes entienden que la salud está primero, sin embargo lamentan que la enfermedad haya llegado en campaña, ya que todo se ha distorsionado. La gente está detrás de comida, farmacia. 17 días más y ninguno ya casi da igual porque, como le digo, la gente se ha tirado a la calle como quiera. Esto es campaña y esto, cuando pasen las elecciones va a volver todo para atrás. Esto es truco de cámara. El comercio en las principales arterias comerciales de la ciudad corazón ha vuelto a la normalidad, pero persisten las quejas. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.